¿Qué es accesibilidad universal? En términos simples, la accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los espacios utilizables por todas las personas en condiciones seguras y cómodas, con el objetivo de movilizarse de manera autónoma y natural. En términos generales, el Decreto Supremo Número 50 de Accesibilidad Universal modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, siendo la ruta accesible el aspecto más importante dentro de estas modificaciones. En esta ocasión abordaremos la ruta accesible en exteriores. Salimos a recorrer algunos sectores de Santiago donde nos encontramos con rutas accesibles, es decir, lugares aptos para cualquier persona en situación de discapacidad o movilidad reducida. La ruta accesible forma parte de una vereda o de una circulación peatonal, con pavimentación estable, sin elementos sueltos, de superficie homogénea, antideslizante, que debe estar completamente libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que impida un correcto desplazamiento. Este espacio debe contar con un ancho y alto mínimo continuo de 1,20 m x 2,10 m. En resumen, la ruta accesible tiene como prioridad asegurar a las personas con discapacidad, especialmente los usuarios de sillas de ruedas, el poder acceder, desplazarse y permanecer en el espacio público y el interior de los edificios que tienen esta obligación. En próximas cápsulas presentaremos más información acerca de la accesibilidad universal.